Señores, tendremos la pelea más importante del boxeo argentino a nivel mundial. En el día de mañana serán Las Vegas. Ya pasaron el pesaje. Estamos hablando del hombre de la matanza, Brian Castaño, que tendrá revancha frente a Jermel Charlo por la unificación del Super Welter. Una categoría que tiene allí para unificar la Confederación Mundial. La Organización Mundial, la Asociación Mundial y la Federación. Un esperado desquite tras el empate inicial, que será indudablemente el combate más importante de esta temporada para la Argentina. Por supuesto que será la pelea estelar de la velada que se desarrollará en Carson, California, Estados Unidos. Allí, Brian Castaño, este púgil, petacón, fuerte, ancho, de buen golpe y de gran resistencia. Recuerden aquella pelea que cayó dos veces, volvió a ponerse de pie y fue campeón. Bueno, ese es Brian Castaño. Un guapo de verdad. Tenemos todas las esperanzas. La pelea está anunciada, la velada, a partir de las 22, pero seguramente será por allí la una de la mañana. Vamos a escucharlo al argentino que decía lo siguiente después del pesaje. Dice que te va a noquear, que él vino con la misión de noquearte y que eso es lo que va a hacer. ¿Vos lo vas a noquear a él? ¿Tenés ese objetivo? Primero que nada, quiero agradecer a Estados Unidos también. O sea, Argentina, Estados Unidos, no es un tema de países, quién, quién y quién.